En esta vida solo tenemos algo seguro, un final al que todos estamos destinados. Así como un día vimos el inicio, pronto veremos el final. Esto es mi documental Día de Muertos. Al caminar por la calle noté que era una fecha diferente a otras. Mis sentidos reaccionaban ante aromas muy peculiares, un aroma que envolvía mis sentimientos, mis recuerdos, una sensación de cariño y frío que recorría mi cuerpo. Ese aroma que envolvía mi sentido del olfato provenía de una planta, de un reluciente naranja, una esencia que viajaba con el viento. Por alguna extraña razón, ese aroma se sentía como un abrazo al corazón. Se sentía como un también extraño. Todo estará bien. Amigos, pues buscando el significado de lo que es el Día de Muertos, vine a uno de los mercados más famosos de arreglos florales, plantas y demás. Es conocido como el Mercado de Jamaica. Haciéndose notar por un par de semanas al año, esta flor de índice prehispánico es conocida como la flor de la vida, pero es mucho más conocida como flor de cempasúchil, la de los pétalos radiantes que viajan por el vinglán. Entramos a este mercado con el objetivo de entender, de comprender qué es la flor de cempasúchil, cuál es el valor que le damos en las ofrendas y en estos días de festividad. Y pues estando aquí en el mercado llegué al local 844, es uno de los lugares con más calaveritas que he visto, una diversidad de sabores entre chocolate y azúcar. Ahorita yo voy a probar una de estas, estas son típicas del Día de Muertos, probémosla, esta es hecha completamente de azúcar. Son deliciosas. Algo típico del Día de Muertos son las calaveras literarias y para este fragmento quiero agregar una, muy pequeñita, disfrútenla. Calavera, calaverita, unas altas, otras bajitas, sin olvidar a las más pequeñitas, de azúcar tu cabecita, la felicidad a mi pancita. Caminando entre los pasillos encontré una joya de arte, unas calaveras hechas de papel maché, que son producto de mi amigo Simón. Pues realmente mira, a mí en lo personal siempre me han gustado las calaveras desde niño y me interesa mucho mi cultura. Y pues este, en especial este día, el Día de Muertos y todo este mes es mi mes favorito. Y pues me propuse hacerlas este año, pues para poderlas dar a conocer y que la gente vea las tradiciones mexicanas, los extranjeros, o las personas que nos visiten puedan admirar y puedan darse cuenta de que se puede crear solamente con papel. Pues el proceso de una de ellas, se hace primero un armazón de alambre, el cual se forra de papel, se le hacen las costillas y se deja al sol unos dos, tres días. Ya después de que se seca el armazón, se empieza a formar el vestido con papel periódico y ya de ahí en sí se deja secar otros dos, tres días. Y ya se viste, que es la última base, ya cuando se le hace el holán, se le hacen sus moños, sus flores. Y se deja uno o dos días para que se seque la pintura y ya de ahí se le da el detalle. El significado en sí, pues las considero todas, porque todas salen de mí, las creen, bueno son como mis hijas, yo les digo mis hijas. Yo las subo a Facebook, a lo que sea, y las considero mis hijas. Y creo que mi motivación, y me encuentro en cada una de ellas, porque pues cada una de ellas sale de mi cabeza. Conforme las voy creando, pues te va saliendo la idea de cómo vestirlas, de qué ponerles y qué hacerles. ¿Cómo podemos obtener una de tus calaveras? Pues mira, yo aquí, en mi local de, podrías encontrarme aquí en ese local 844 o en el local 76, Mercado Zona. Ahí pues yo las hago en mi casa, pero pues igual si les interesa alguna pieza, están en 1600. Y pues les puedo hacer el personaje que quieran, o incluso alguien de su familia, con sus ropas, con algo distintivo de ellos, o cualquier personaje. Mi Facebook es pues Juan Villafuerte, Juan Simón Villafuerte, y así me encontrarían. Solamente, esta calavera me inspiré en el, digamos en la deidad de los mexicas, que es mi Tlantacutli. Entonces, pues traté de darle la apariencia de un sacerdote mexica, para pues sí demostrar la cultura, bueno, aparte ya de muertos, pues que representemos nuestra cultura mexica, que es parte de nosotros, ¿no? Entonces me inspiré en base a eso en mi Tlantacutli. Pues vaya artista que acabamos de conocer, ahorita seguimos buscando lo que es la flor de Sempazúchil. Hay demasiados puestos, hay demasiados locales en los cuales venden cosas como camotes, dulces típicos, veladoras, papel maché, papel picado, disfraces, adornos, para celebrar esta festividad de la que tanto estamos hablando. Es increíble que después de varias horas caminando, no hemos encontrado el verdadero significado de la flor de Sempazúchil. Ya van a ser casi las 8 de la noche, el sol se está escondiendo y aún no encontramos a alguien que nos explique, que nos pueda decir qué es la flor de Sempazúchil en Día de Muertos. Bueno, el Sempazúchil sirve para que se ponga en la ofrenda y los seres queridos que ya fallecieron puedan llegar a visitar a los seres queridos que siguen conmigo. Bueno, pues a mis abuelitos y a mi tío y es pues para que sepan dónde estamos y sepan que estamos esperándolos y a los animalitos igual que ya fallecieron. Y quién diría que esta flor que tengo en mis manos, la de los radiantes pétalos, es la que le da un significado a nuestras festividades de Día de Muertos, un aroma, una esencia, algo que conlleva cientos de recuerdos y años de cultura. Hemos salido de lo que es el mercado de Jamaica, hicimos lo posible por encontrar significados distintos de distintas personas, hay muchos, el mío se los voy a compartir a continuación. La verdad es que esta festividad está llena de recuerdos, a mí me encanta el olor a Sempazúchil, es increíble, las flores naranjas, sus pétalos, hay unas inclusive que son de color morado que igual están increíbles. Así que mantengamos esta tradición en nuestros corazones. Pero el que la cultiva es un campesino, un mexicano, la que nos vendemos a nosotros, mexicanos, que de eso los vimos. Gracias. Un aroma que revive emociones y le da vida a los que ya no la tienen, a través del brillo de sus pétalos. Iluminada en el altar de la ofrenda, la flor de Sempazúchil es la hija querida de mi planta de Kutzti. Para este pequeño video documental vine a conocer la ofrenda de la familia López Casasola, la cual tienen la bonita costumbre de hacer una ofrenda increíble. Y me gustaría compartir con todos ustedes los motivos principales por los cuales esta familia le hace tan bonito homenaje a esta bonita tradición. Pues nosotros venimos a visitar esta ofrenda el día 31 de octubre, un día antes de la gran ceremonia. Y todo esto conlleva un trabajo enorme, una dedicación, tiempo y mucha pasión a esta tradición. Ahorita vamos a conocer a un amigo mío que es uno de los encargados de formar toda esta parte, toda esta parte de la ofrenda. Su nombre es Luis Javier, vayamos a conocerlo. Está en la cocina ya haciendo los preparativos para el día de mañana. Nos estamos preparando los tamalitos para el día de mañana para darles la bienvenida a nuestros fieles difuntos. Pues yo creo que ahorita van a salir aproximadamente unos 500 tamales, 600 tamales. Solo es para la ofrenda y nosotros ya los comemos cuando regresamos del panteón después del día 2, cuando según la tradición ellos ya se fueron. Entonces ya venimos y ya podemos tomar lo que nos dejaron. Pues viene de muchas generaciones, yo creo, pues yo te estoy hablando de dos generaciones atrás de mí, de mis talabuelos, mis abuelos y ahorita nosotros. Entonces, pues quiero pensar que viene de mucho más atrás todavía. Pues como nos lo comparte Luis, todos estos tamales son para la ofrenda. Realmente se comen porque no se desperdicia nada, pero hasta después del 1 de noviembre, que es un día después de cuando vienen los fieles difuntos a visitar. La cabecera principal de la ofrenda son estos 7 pisos, que increíblemente están repletos de comida y varias cosas que les gustaba a todos aquellos que pertenecieron a esta familia López Casas. Ahora me encuentro con Cielo, ella es una integrante de esta familia y nos va a dar un recorrido por toda la ofrenda, nos va a contar un poquito acerca de ella y cuál es el valor que se le da. Y bueno, ¿qué es lo que tiene que contener nuestra ofrenda? Como sabemos, tienen que tener los 7 niveles. Fruta, juguetes para los niños, lo que le haya gustado a esa persona en vida. Foto, se ponen flores, velas para alumbrarlos a la llegada, ¿no? Su flor de simpasúchil, que ahorita también nos falta, pero ya el día de mañana pondremos los alimentos, los tamales, que son típicos a todos nuestros fieles difuntos, definitivamente. Y a personas que fueron para nosotras especiales y que pues ya no se encuentran en este mundo. Pues aquí se encuentran unos tíos, mi mamá, una, apenas acabé de fallecer, una tía muy querida. Entonces aquí es como de los más representativos de esta casa. Y de igual forma, pues la principal que era mi abuelita. Pues básicamente desde que tengo edad, porque esto pasa de generación en generación, desde los bisabuelitos, los abuelos, sus hijos, y así se va inculcando. Entonces desde que tengo memoria se le ofrenda a nuestros difuntos. Pues la emoción de recibir a nuestros difuntos, porque como mexicanos tenemos esta idea de que en estas fechas pues vienen a visitarnos. Darles la bienvenida con todo lo que recuerdan de este mundo. Como les dije, pues llegué un día antes de la celebración principal. Así que me va a tocar apoyar un poquito, así un pedacito a esta ofrenda. Vamos a hacer algunas actividades y a ver qué tal me sale. La ofrenda es tan impresionante que todavía un día antes de ser concluida, la gente ya viene a visitarla. Viene a tomarle fotos y a conocer un poquito más de esta bonita tradición que hay en esta familia. Ahorita mientras grababa y documentaba un poquito de esto, pues llegó el pan. Vean la cantidad de pan que se coloca en la ofrenda. Es abundante, es demasiado. Las piezas ni siquiera las he cortado. Yo calculo aproximadamente unas 300 piezas que se colocan en esta ofrenda. Sí, mira, aproximadamente yo creo que en tiempo pues sí es muy variado porque si me pongo a contemplar desde que sacamos todos los muebles, porque hay muebles que pertenecieron a los difuntos y así como también artículos que se conservan de años atrás. Entonces pues sí nos adaptamos 20 días en lo que sacamos todo y en la estructura y todo esto, pues sí es pasadito de una semana. Entre 15 y 20 días, sí. En la decoración del papel picado y todo lo que se coloca y la estructura que es lo que más hace labor. Y ya conforme van transcurriendo los días, pues vamos llenando de fruta, pan y pues clásico al último la comida. Sí, pues mira, en lo personal yo considero que esto sí tiene que trascender porque ya estaba como olvidado y ahorita nuevamente lo estamos retomando. Sin embargo, nos estamos enfocando en otras tradiciones que no nos pertenecen como el Halloween y esto se está quedando. Yo he conversado con personas que me dicen que prefieren invertir en un disfraz que en una ofrenda irregular y pues sí, esto no es lo tradicional, lo tradicional es la ofrenda, ¿no? Entonces sí me gustaría que la juventud pudiera seguir retomando todas estas tradiciones y que no se perdieran, por el contrario, que fueran haciéndose más fuertes. Sí, nosotros pertenecemos a la delegación Iztapalapa y estamos dentro de un pueblo que se llama San Sebastián. En este pueblo es donde nosotros ponemos la ofrenda y también estamos encargados de una cofradía, de la cofradía de la Virgen de la Soledad. Esta cofradía se encarga de conmemorar a la Virgen de la Soledad el Viernes Santo en la Procesión del Silencio. Coordinamos esta procesión y también es algo muy vistoso y con mucha solemnidad. Hasta pronto. Por ahora me pondría a apoyarlos un poco más en lo restante. La verdad es que este día fue muy padre disfrutarlo con ellos y ser parte un poquito de esta ofrenda y esta bonita tradición. El día de mañana es el evento grande en el cual vienen a visitar la mucha gente del pueblo. Viene la marimba, hay bailes y mucha comida para poder disfrutar y compartir estos alimentos con los fieles difuntos que vendrán en la noche. Perdido en un aroma de copal, que este está por entrar, un vaso de agua para purificar el alma y calmar su sed. Para la muerte representar, las calaveritas de azúcar no deben faltar. Los platillos del gusto y agrado de su majestad, pues el día de muertos y la ofrenda de vida nos han de llenar. Vimos lo que fue una ofrenda el día de ayer. Ahorita estoy con María Esther Cibrián y nos va a platicar un poquito acerca de su ofrenda. Soy María Esther Cibrián Hichardo. Está dedicada en primer lugar a mis padres y a nuestros ancestros, a mis abuelos, mis tíos, familiares y conocidos. Y lo que hay, pues en primer lugar, es el agua, porque las ánimas que llegan con sed y para que tomen agua y es como una purificación. También la sal, tenemos un poco de sal. Tenemos lo que les gustaba a ellos. En este caso, a mi papá, pues siempre tomaba su Pepsi y le ponemos su Pepsi, el pan, la fruta también, para que ellos tomen lo que ellos quieran. Sus tortillas, su mole, su pollo, su arroz, su fruta y las flores y el zampasuchis, porque el aroma los guía hacia donde ellos quieren estar. Es una forma de guiarlos. Y las veladoras, que es la luz, hacia donde mi, pues, desde que nací, que mi mamá lo hacía en el pueblo de San Juan de Alcingo. Y todavía, este, ya de grande, ya estaba yo grande y ya lo seguía haciendo. Tiene mi mamá 15 años que murió y nos dejó esa tradición. Ahora, mi papá, pues, también ya no está y, pues, me gusta recibirlos. Tenemos nuestras veladoras para recibir a nuestros familiares. Tenemos cada veladora, que es para un familiar. La familia es muy grande, no podía poner uno para cada uno. Entonces, en este caso, a mis papás, pues, es una, los más allegados, mis abuelos. Y los demás es una que se endonan, o sea, se ofrecen por cada familiar. Familia, papacitos, les ofrecemos este, esta ofrenda con mucho cariño, con el cariño que ustedes nos tenían. Lo que tenemos es para ustedes. Entonces, tenemos a mi papá, esta, esta lucecita, que ya que bien la tiene, y cruz dichas, con una pareja ejemplar. Salud, los hermosos, que ya están amigas. Por ustedes. Salud, los hermos. Los hermos por mi abuelito, Eugenio Chubria. Y está en la Islada. Alphines. Salud, los hermos. Por mis abuelitos, Florencio Pichaldo, y Rosalía Abraga. Bienvenidos abuelitos por todo lo que nos dieron, los cariños Esta lucecita la vamos a donar por mis tías Lucha Pichardo, Lucha Pichardo, Isabel Pichardo, Aurora Pichardo, Tomasa Pichardo María Oraga, Gregorio Oraga y Antonia Morales Mis primos, Atanasio Gómez, Víctor Gómez, Tomás Espejé, Rogelio, Sonia Por Marco Antonio Rodríguez Por mi tío Abidán, Felipe Cibrián, Sara Cibrián Mis bisabuelas también, Dominga Mares, Nicanora Mares Por su papá de Fabis también Por David Gómez también Octaviano Hernández, Virginia Monroy, Juan García, Sofía Ollín Para que haya una luz en su camino y lleguen aquí que nos queremos tanto y nos quisimos Nosotros siempre estuvimos con ellos, ellos siempre estuvieron con nosotros Todos nosotros, no nos acordamos porque pues es el tiempo pasa Pero toda nuestra familia, no es grande, todos se han bienvenidos a este lugar A nosotros, a nuestros corazones, a nuestra casa, a esta casa de ustedes Bienvenidos a este lugar En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El día de Tlahuica, Jondo Pilajá Ahora venimos a conocer una ofrenda de la señora Fabiola García Hernández Y nos va a platicar un poquito acerca de todo lo que se coloca en la ofrenda Y lo que ha aprendido a través de los años Hola, buenas noches, mi nombre es Fabiola Pues yo les voy a presentar mi ofrenda Yo esta ofrenda se la estoy ofreciendo con mucho cariño Se la puse a mi papá, Esteban García Holguín A mis suegros, Elías, Luchardo A mis tíos, a mis amigos Y a todas las personas que pues también han sido olvidadas Que no tienen un familiar quien les ponga una ofrenda Yo en este día les vengo a ofrecer un plato de comida Que es pollo con mole Les puse camote en dulce Su pan de muerto que lo hizo mi hija Montserrat Mi hijo Saúl les trajo pan de Puebla Yo les pongo fruta Por si gustan una fruta El agua Este, a mi suegra le gustaba mucho hacerse sus tortillas recalentadas con frijoles Le puse su taco de frijoles Mi suegro Elías Él vivía siempre con su Pepsi Le puse su Pepsi A mi papá le puse una cerveza Que en especial él tomaba Le gustaba mucho La Buenia Este, les puse su chocolate abuelita Siempre andaban comiendo dulces A mi sogro le gustaban mucho las peritas de anís Le pusimos sus peritas Estas paletas se las pusimos a un amigo David que siempre andaba con sus paletas de elote Y pues en general les ponemos esta ofrenda con mucho cariño Esperando que vengan a visitarnos Y que degusten de un poco de lo que hay aquí Que les ofrecemos que, esperando que, pues también nos visiten y que nosotros los recordamos siempre Y esta es una tradición que yo aprendí desde niña Desde mi mamá, mi suegra, mis cuñadas, bueno Y pues aquí los esperamos Se las ponemos con mucho gusto Esperándolas que vengan a visitarnos Así que disfrútenlo El sentimiento de la ofrenda se vive desde un México prehispánico Que se llevaba a cabo con grandes filas de cráneos De todos aquellos guerreros que eran sacrificados En honor a los dioses Siendo un ritual común entre las culturas prehispánicas Un gran valor que representa el respeto y el recuerdo de nuestros queridos Estos que ya han partido Se manifiestan a través de una ofrenda Un respeto por el gran recorrido entre el mundo de los vivos y los muertos Un significado de recuerdo Al colocar sus platillos preferidos Sus gustos musicales y sus hábitos Pues recordar a mis seres queridos Mi esposo, mi mamá, mi papá, mi hermano Para mí es un recuerdo Pues que, bueno, siempre lo tengo presente, ¿verdad? Pero es el día que más significa para mí estar recordando de ellos Pues que siento que ellos realmente sí Así como nos enseñaron a nosotros, nuestros abuelos Que sí venían a comerse la esencia O así, este Pues sí, lo que les gustaba Y yo luego después de que les pongo Yo reparto la frutita a la gente Y siento a gusto ponerles así como a ellos les gustaba Sus veladoras Lo que les gustaba Su fruta Sí, lo que más les gustaba Porque pongo mi ofrenda Y después ya de lo que pasa Ya mis nietecitos Todos se comen O antes de que De que ya vengan ellos Ya mis nietos ya agarran algo Y me da gusto Porque pues sí se comen todo No lo comemos, pues La calabacita Y camote Y pues todas las frutas Mi mamá le gustaban mucho las limas Y le pongo sus limas De mi hermano, pues quién sabe Pues también le gustaba todo Era bien tragón Y los abuelitos ya de muchos años Nos platicaban Que nuestros seres queridos Les poníamos su frutita Y les daba gusto Venían y pues Yo digo nomás con el olor El sabor Pues sí les gustaba Y desde niños nos enseñaron eso De que decían Y que cuando uno no les pone Que se iban tristes Que les daba mucha tristeza Y porque todos llevaban sus cosas Y ellos nada Pues hasta ahí Sonrisas Que llevaré como recuerdo Lágrimas Que se sentirán Como un adiós Y abrazos Que llevo en el corazón Solo son sentimientos De aquellas pérdidas De esta celebración Que es una fiesta Que es la vida Recordando Que el momento Es ahora Que no hay un seguro El seguro del mañana Estaremos juntos Quizá En otro lugar O quizá Solo a través De una fotografía En el altar Con la esperanza De volver a verte Y abrazar Platicar Compartir No quiero resignarme Solo a un adiós Quiero estar presente Para celebrar Un año más Una vida más Un día estaré allá Por lo pronto Te recuerdo Te respeto Y te añoro Vuela alto Vive Y sonríe Que la muerte Y la vida Nos suspiran Un poema Al oído Uno que escucharemos En el gran final Por lo pronto Te esperaré Un 2 de noviembre En lo que siempre fue Y será Tu hogar Esto fue Mi documental Día de muertos Gracias Gracias